La mariposa La postura de la mariposa es muy sencilla, pero hay un par de puntos en los que tenemos que poner atención. Comenzamos. Juntamos las plantas de los pies, como si fuera un libro que ¡plum! abro y cierro. A ver, abre tu libro. ¡Pling! ¡Oh, qué bonito, qué interesante! ¡Me gusta! Y ahora lo cierro. Observa cómo las rodillas bajan hacia los lados. De hecho, si abrimos un poquito las plantas, ayudamos a bajar las rodillas. Pero nos queda lo más importante, que es nuestra espalda. ¿Tú alguna vez has visto una mariposa que va así? Hola, soy una mariposa. ¡Eh! ¡No! Las mariposas están súper rectas. De hecho, nos podemos coger de las plantas de los pies, del dedito gordo incluso, y ayudarnos a poner la espalda bien recta. ¡Atención! Que no se nos suban los hombros. Los hombros siempre tienen que ir abajo y el corazón siempre abierto. Y esta es la postura de la mariposa. ¡Atención! 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 ¡Atención!